del fútbol verdad y cuando ese señor han despirado pues nadie lo detiene pues yo lo conozco en el fútbol como juega y todo pues la verdad es que no pongo el escorba si pusiera el escorba ese día están engañando yo porque quiera así o no con todo el dolor de mi alma de sol salvadoreño pero con sólo mes y mes y suficiente no le pongo el escorba y una foto pues mi ídolo y lo extrae este es mi ídolo pues más que todo pues una foto y decirle la verdad que soy la paso él es mi pasión en el fútbol verdad hay muchos me dicen de que estoy loco porque no para arriba para abajo con esto uno me critican en el facebook esto me dicen bueno en fin pero la verdad de las cosas cada como dice el dicho y el buen salvadoreño cada loco con su tema verdad yo vivo mi vida y eso es mi vida y así soy feliz que voy a hacer pues cada quien es feliz como es verdad y de ayer fíjese y no me dejaron entrar verdad no me dejaron me fui como la una en la mañana ahorita vengo a ver si si alguien quisiera llegar ahorita yo sé que él está ya y está viendo todo este reportaje me imagino yo porque lo voy a estar viendo quiero que conozca mi carro pues y que ahí lo ando a él adentro afuera y en fin hasta en mi corazón lo ando por verdad desde que hijo de madre y desde que estaba este guardiola y cuando era un gran equipo y ahora sigue siendo un gran equipo pues como sabe que igual que nosotros los seres humanos hay altas y bajas pues en el fútbol pues y la verdad de las cosas de que la realidad hay que aceptarlo nadie está bien arriba solamente estadio verdad a veces nosotros tenemos es como la balanza a veces estamos abajo a veces estamos arriba pues así es el fútbol pero yo siempre voy a siempre voy a llorar por el fútbol este va a ser un partido histórico para centroamérica para el salvador porque yo creo que el mejor de la historia del fútbol se presente acá va a quedar realmente como algo anecdótico para las futuras generaciones claro que sí nosotros venimos de quetzaltenango guatemala viajamos aproximadamente unos 500 kilómetros y acá estamos ya presentes para el partido salimos ayer en la tarde y llegamos a las tres de la mañana acá al salvador y ya los compramos desde el 15 de diciembre el primer día que se puso a la venta al público en general para los tres por qué motivo decidió venir hasta el salvador de guatemala para ver al inter de miami bueno yo creo que el principal motivo es mis hijos yo creo que es un sueño para ellos verlo jugar mes y sabemos todos de que está a punto de poderse retirar y yo creo que estar en estos partidos va a ser histórico es un sueño y pues es para que lo vean jugar y qué le ha parecido la seguridad del salvador yo creo que el salvador se ha transformado últimamente en uno de los mejores países de la región latinoamericana es un país muy seguro y muy bonito y del cual estamos muy contentos de estar aquí víctor garcía guatemala una oportunidad que aunque no lo logre ver pero creo que nunca le voy a olvidar a él el haber estado por lo menos cerca de dónde dónde está leo qué opina usted qué talentos de talla internacional esté visitando ahora nuestro país ahora que ha dado un salto de tres años pues la verdad es que el cambio es obvio verdad y estas cosas hasta hace unos cuantos años no se podían ver verdad y así como esto van a venir todavía mejores cosas repítame su nombre luis conderón gracias creo que parte de la seguridad que se vive ahora en el país está contribuyendo a que haya definitivamente que sí antes no hubieran venido y cuáles son sus expectativas de este partido está difícil verdad yo creo que más la experiencia de jugar contra un equipo de este nivel que hagan un buen papel y más que todo el espectáculo no hola qué tal bueno soy julio de acá bueno vengo desde miami vine acá a ver al inter versus el salvador así que bueno acá estamos preparándonos para la fiesta bueno lo seguimos a todos lados somos un club de fans de medici que lo seguimos a todos lados donde él no me juega seguimos nosotros increíble la verdad increíble una seguridad la verdad que increíble muy muy linda seguridad no había venido el salvador no no primera vez primera vez cuáles son tus expectativas en torno a este partido y que ganemos como siempre no sé calculo que 2-0 2-0 2-1 ya tienes las entradas para entrar al contacto sí claro claro que sí ¿tu nombre? julio iglesia